Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Pabón, bienvenidos a este nuevo video. Y en este momento quiero hablarles de este tema que a veces no les queda muy claro a las personas, del flujo del dinero en Atomy. ¿Cómo así los puntos se pierden? ¿Los puntos grupales no se pierden? Yo quiero aclararte que los puntos personales en Atomy, personales, ¿qué quiere decir? Los que yo compro, mis propias compras, esos puntos no los perdemos nunca. O sea, esos puntos no se pierden. La única manera de perder mis puntos es que pasara más de un año sin comprar y por ende, pues, si pasa más de un año sin comprar, pues ahí sí pierdo mis puntos personales. Pero como no vamos a dejar de bañarnos, de cepillarnos, de lavar la loza, etc., pues no vamos a dejar de comprar, eso es algo obvio. Entonces, quiero mostrarte aquí en este diagrama. Estás tú acá. ¿Listo? Y tú vas a empezar a hacer tu fábrica de puntos. Ya ustedes entienden, ya han visto el video que tengo fábrica de puntos, ¿cómo así fábrica de puntos? Tú vas a empezar a armar tu equipo, ¿sí? Aquí voy a colocar, digamos que tú ya tienes un equipo formado en tu línea izquierda, ¿sí? Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Tienes esta, sí, ahí vas, mira. Y que a su vez, ellos también tienen, digamos que este abrió su otra línea y también tiene bastante más personas, así sucesivamente. Y acá, es un cuadro rápido. Y aquí tú también ya estás intentando mantener el equilibrio de las dos y demás. Bueno, listo. Digamos que ya aquí, acuérdate que estás tú, perdón que yo no puedo escribir casi así con el mouse. Listo, tú. Y aquí están, bueno, tus primeros dos. Tu izquierda, tu equipo izquierda, ¿sí? Y tu equipo derecho. Bueno. Entonces, digamos que aquí ya empiezan ellos a comprar. Y mueven ya 300.000 por un lado. Acá ya empiezan a haber 300.000 puntos de valor, ¿sí? Que por acá estos también siguen otros 300, ¿sí? Etcétera. Por acá otros 100.000 puntos. Que otros 20.000 por acá. Listo. Tú estás armando un equipo y pues el equipo se va a ir moviendo. Aquí tienes 100.000 por acá. Empezaron ellos a comprar, que tienen unos 100.000. Que 300.000 ya por acá también tienes. Que 400.000 por acá. Digamos que así. Entonces aquí, ¿cómo te van a pagar a ti? El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? El sistema va a buscar los ciclos. O sea, aquí acuérdate que esto va a variar de tus puntos personales. Digamos que tú ya tienes 300.000 puntos personales para que tus comisiones sean de 60 dólares cada ciclo. Si no entiendes esto, debes ver el plan de compensación. No voy a entrar en eso en este video. Entonces estás tú acá. ¿Sí? Con tus 300.000 puntos. Y aquí ya tienes 300.000, listo. 300.000. Aquí tienes 100.000 y 300.000. O sea, tienes ya aquí 400.000. O sea, aquí haces un ciclo. O sea, porque aquí ya alcanzaste tu. ¿Sí ves? 300.000, 300.000. O sea, que ya ganas tu primera comisión de 60 dólares. Que ganas aquí de comisión. 60 dólares. Listo. Aquí ya tienes otros 300.000. Aquí tienes 100 más. Y aquí 400.000. O sea, que tienes 500.000. Y aquí tienes otros 300.000. O sea, que hiciste otro ciclo. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces aquí tienes 400.000, 500.000. Te quedan aquí 200.000. Que ya no tienes más aquí. No puedes alcanzar porque ya te sobrarían 200.000. No tienes para más ciclos. Aquí ya quedarías con 200 puntos que no tienes tú. Aquí voy a cerrarlos. 200.000 puntos que no tienes cómo hacer más ciclos. ¿Sí? Aquí hay otros 120.000 puntos que tampoco alcanzaron para hacer otro ciclo. Esto se va contando, digamos, al día. Él va mirando qué ciclos vas haciendo. Si hoy hiciste 300 y 300, te va a ir pagando una comisión. Pero si no alcanzaste hoy, pero mañana sí alcanzaste a tener los 300, entonces, si ves, aquí te pago una comisión. Si pasado mañana, digamos, tienes 300. Y aquí no hiciste nada. Al otro día vendiste aquí 400 y aquí 100. Pero aquí ya tenías los 300 y tú hiciste otro ciclo. Cada 300.000 puntos tú vas a generar ciclos. O sea que hay gente que dice, ah, entonces estos 200 y estos 100, ¿qué pasa? No, eso empezó un nuevo mes porque ya, digamos, ya no te dio porque ya se acabó, ya no, tú no alcanzaste a, ya no alcanzaron a comprar más en tu equipo, ya estos puntos quedaron aquí 120 y 200, listo, se reinicia. Vuelve a reiniciar. Hay gente que dice, pero se pierde. No pienses de esa manera. No pienses que se pierde porque tú y lo que estás haciendo acá es una fábrica de puntos. Esto es una fábrica de puntos. Yo voy borrando esto para que ustedes entiendan lo que va a pasar. Esto es una fábrica de puntos. Fábrica de puntos. Borrando esto. Borrando todo esto. Sí. Borrar esto, borrar todo esto. Listo. Entonces empezó mes. Tú ya tienes una fábrica de puntos. La gente, todos nosotros vamos a tener que comprar, comprar y comprar y comprar siempre. Entonces, que él necesitó el jabón. Que este de acá necesitó un emojim. Que este de acá necesitó un suavizante. Que así sucesivamente. Que el café. Que XXXX productos. Y van llegando más personas y más personas y más personas. Y se sigue haciendo el proyecto. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Otro de los ejemplos. Que listo. Que en toda esta línea. Digamos que tú tienes un millón de puntos. ¿Cierto? Un millón. Perdón que escriba así. Ustedes me van a entender ahí. Eso quedó horrible. Pero bueno. Un millón de puntos. ¿Cierto? Y aquí en esta solo hiciste 600 mil. 600 mil. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ¿cuántos ciclos hiciste? Dos. Ya digamos que eso es lo que hiciste en el mes. O sea, dos. Hiciste dos. O sea, que aquí te quedaron 400 mil puntos. Que no pudiste cobrar. Porque no hiciste más ciclos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno no se pone a pensar. Ay, lo perdí. No, no, no. Acuérdense que esto es una fábrica de puntos. El sistema te va a volver a hacer puntos. Y te va a volver a hacer puntos. ¿Qué va a pasar cuando eso sucede? Que si aquí tengo un millón y aquí 600, yo como emprendedor, tú como empresario de red de mercado, dices, ok, esta línea veo que esta línea se está moviendo menos. Bueno, entonces, voy a dedicarme más para obtener más compras y intentar mantener ese equilibrio que es necesario mantener. Pero entiéndeme que esto es un negocio increíble porque siempre se va a cumplir matemáticamente si tú te pones a hacer las cuentas. De todo lo que tú gastas en el año, en jabones, en cremas, en todo lo que necesitas de higiene personal para tu hogar, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y si tú lo multiplicas por todas las personas que están en tu equipo y demás, pues eso es una fábrica completa de puntos y de nuevos socios. Cuando tú realmente te das cuenta que tú eres un constructor de redes de mercadeo, pues esto se va a ir haciendo puntos y puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. Entonces, que van a haber ciclos de... Voy a poner aquí en rojo para que cambien. Entonces, esto va a ser ciclo, 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 ciclo. Cuando tengas equipos muy grandes, ciclos, 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 ciclos. Va a llegar cuando, digamos, ya se tiene tantas, 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 tantas personas porque aquí en Atomito puedes hacerlo muy masivo. Pues imagínate los cheques que pueden llegar. Entonces, día cheque, 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 todos los días. Entonces, hay gente que se queda pensando, ay no, es que se pierden acá esto. Ese es el pensamiento, perdóname que te lo diga, que no te va a ayudar. Ese pensamiento no te va a ayudar a salir adelante en este negocio. O sea, tienes que tener claro que tú lo único que tienes que hacer es... Funciona acá 300 mil puntos, entonces tengo que hacer bastantes puntos y 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 puntos. O sea, ingreso personas, las enamoro del producto, las conecto al sistema, las capacito, que se conecten al Zoom. Yo soy el primero, o sea, tú eres el primero en estar convencido de la oportunidad. Cuando tú haces eso y conectas las personas al sistema, vas a tener una fábrica de puntos y eso te va a garantizar los ingresos residuales. ¿Y por qué? Porque Atomi tiene calidad absoluta y precio absoluto. Espero te haya servido este video, que haya sido claro, que hayas entendido algo de lo que te estoy hablando. Así que si te gustó dale like, compártelo, suscríbete al canal, subo videos todos los días. Que estés muy bien.